Soñaba con el camino que nadie me podía parar Soñaba con el camino y me tuve que yo resbalar Soñaba con el camino y en el camino yo tropezar Soñaba con el camino pero lo podré y olorar Ah, 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 ah Todos lo hicimos para soñar Ah, 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 ah Odio siempre al enemigo, ah, ah Todos lo hicimos para soñar Todos lo hicimos para soñar Nunca tuve que cambiar, siempre en mi lugar Siempre soy peculiar, no hablo con cualquiera Manera de pensar Banda familiar, banda familiar Y no somos cualquiera Tuve que pensar para poder seguir Hay gente que va a venir y yo no quiero nada Amistades que son buenas Amistades que son malas Es la condena Nadie hace nada Nadie hace nada